Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo salir del nether si estás perdido, ¿de acuerdo? Entonces, bien, vamos a suponer que estamos en el nether y que no podemos escapar, ¿vale? Así que primero de todo nos deberíamos de coger algo de madera, hacernos una mesa de crafteo, ¿vale? Y hacernos un pico para empezar a romper pues los minerales de gold que hay por el nether, ¿vale? Entonces a raíz de aquí nos empezaríamos a hacer lingotes, yo recomiendo que con los lingotes de oro nos hagamos unas botas, ¿vale? Ya que es lo más barato y estas botas nos van a permitir intercambiar con los piglins sin necesidad de que nos ataquen, ¿vale? Entonces deciros que vais a necesitar mucho, mucho oro, ¿vale? Pero cuando hablo de mucho es mucho, así que vais a tener que farmear todo el tema de lingotitos de oro y de pepitas de oro como estas, ¿vale? Las vais a tener que farmear un montón porque como veis la probabilidad, ¿vale? Es de un 8,71% y la probabilidad de qué? La probabilidad de que cojamos un lingote de oro y se lo tiremos a un piglin, ¿vale? Y lo intercambiemos, ¿vale? Ya que cuando se lo das, cuando tú le das un lingote de oro a un piglin, este te puede dar distintos objetos, ¿vale? Y ahí hay una mínima posibilidad de que tú obtengas la obsidiana, un 8,71%. Entonces simplemente una vez hayas hecho eso, lo que vamos a hacer, ya tengamos suficiente obsidiana a base de intercambiar con los piglins. Lo que vamos a estar haciendo va a ser dirigirnos al techo del nether, bueno, al suelo del nether, ¿vale? Y vamos a estar crafteando pues nada más ni nada menos que un portal, ¿vale? Entonces ahora, bueno, ahora justo se nos ha encendido esto, esto no va a pasar, ¿vale? Ya veréis que cuando termine de hacer el portal esto no va a pasar. Por cierto, necesitamos 10 de obsidiana solamente, ¿vale? Así que simplemente ponemos 3 a los lados y 2 de anchura, ¿vale? Y ya serían 10 bloques. Entonces, para poder hacer que se encienda necesitaríamos madera. He visto gente que dice, crafteate un cofre, no sé qué. Bueno, el problema del cofre es que vale 2 logs de madera. Y es mucho mejor las mesas de crafteo ya que son mucho más fáciles de incendiar y tal. Así que simplemente pondríamos todo esto lleno de mesas de crafteo, ¿vale? Como estamos viendo. Y sería cuestión de paciencia que se incendie alguna de estas en el lado del portal, ¿vale? Así que bueno, yo para acelerarlo me voy a ir a la parte de ajustes, ¿vale? El portal ahora mismo está cerrado y voy a subir el random tick speed. Y como veis, pues se están incendiando las mesas, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y pues bueno, por mucho que rompa el portal se vuelve a encender. Así que nada más, suscríbete y dale a like.